...y creemos que el respaldo a la gente lo tenemos, así que el próximo 28... ...estaremos celebrando nuestras fiestas, nos esperamos a todos para que vean su sufragio, su voto, porque más les convenga... ...claro, sin importar su problema, su origen, su estatus político como sea, ya eso lo estaremos... ...y creemos próximamente, saludos, saluditos para Chefe Cangreja, bueno, mi gente aquí va a tirar los penales... ...quien lo puede hacer, no se puede hacer, para Chefe Cangreja... ...si, ahí está, 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 ahí está... ...llegitito... ...no, el equipo... ...acá estamos viendo... ...buena, buenafredor... ...buena, buenafredor... ...arriba, arriba, arriba... ...arriba. ...bar ... ...arriba, mirá, ... ...buena, apagado... ...bueno, mi gente, ganó el equipo a tirar a los penales... ...es un señor, y señores que... para terminar el partido vamos Brandy vamos Brandy, da para ti uno vamos Brandy vamos Brandy vamos Brandy vamos Brandy vamos Brandy bueno gente aquí nos encontramos en Palito, en el torneo de Palito está tirando este es el punto penal vamos a ver el número 10 gol vamos Brandy 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 bueno gente me siguen espero que les haya gustado el video que hice para ustedes y de aquí de Palito estuvo muy bonito la serie aquí en Palito torneo muy bonito todo saludos si se los quiere bye y 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